Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal amigos míos, vamos a jugar un poquito de Rated Online Obviamente chicos, hoy 20 de marzo del año en curso, vamos a darles un poquito de cariño a este gran juego, ¿bien? Así que vamos a hablar sobre el desafío del día de hoy, también como el club de la pelea que ya está disponible hoy en la tarde Cerca de las 6 horas de Chile, sigan atentos, también pueden enviar sus mensajes internos Ya sea por WhatsApp o por la consola para inscribirse con anterioridad Obviamente la gente que tenga en este caso ya inscrito mediante el mensaje interno Tendrá prioridad frente a la gente que se inscriba en el directo, ¿ok? Así que una vez dicho esto, venga, continuamos Bien, vamos a hablar sobre el desafío del día de hoy chicos Por ejemplo, cómo completar los otros 7 desafíos para aclarar la bonificación de 2.5 En mi caso, 1.5 lingotes de oro, ¿ok? Tenemos bajas con armas arrojadizas en eventos de modo libre, chicos, ¿ya? ¿Qué son los eventos de modo libre? Los eventos de modo libre son eventos de modo, ¿ya? Eventos que van surgiendo cuando estamos en el modo libre, ¿ya? Entonces vamos a estar atentos, obviamente, ¿por qué? Porque no todos los eventos de modo libre son de PvP, ¿ya? No te se destaque, tenemos que estar atentos al red de castillo A manos frías, también tenemos que estar atentos al rey de las vías O rey de los rieles, ¿ya? Armadura dorada y al rey de las queridas Que serán en este caso los 4 o 5 modos de PvP que tenemos en el juego, ¿no? Después tenemos reanimar a 3 jugadores Bien, solamente necesitamos en este caso pegarles con el Varmint, ¿ya? En este caso a nuestros compañeros Hagamos una pelea interna, obviamente Disculpen chicos que estoy un poco enfermo Y estoy estornulando como un puto enfermo, ya Ya, entonces atentos a los jugadores para que Estén atentos cuando tú los quieras reanimar, ¿no? Eso es lo más importante También tenemos misiones de modo libre completadas Recordemos que las misiones de modo libre son todas ellas Que están de color amarillo en el mapa Por ejemplo, tenemos esta que está aquí Tenemos también esta que está aquí Esta que está aquí Y así en todo el mapa vamos a encontrar Tipos de misiones que podemos completar sin ningún tipo de problema Bien, seguimos Le ponemos patos desplumados 0 de 3 Bastante fácil, no nos va a estar viendo ningún pato en específico Tenemos pato pekin, del real Este... El sormormojo también es pato Así que no creo que se nos complique De hecho, vamos a hacer una misión narrativa A la izquierda del lago vamos a encontrar 200.000 patos que no aparecen Producto de caballos elaborados Bastante fácil también chicos Solamente necesitamos una hoguera Ya que por defecto uno Aunque tenga nivel 1 en el juego Venemos por... Tenemos... Sin comprar nada Unos folletos ya automáticos Podemos elaborar sin ningún tipo de problema Apretando triángulo vamos a ver Todos los disponibles Y cuál nos falta para hacer Los materiales para hacer estos, ¿no? Bueno, ahí le voy a enseñar cosas cuando estemos en la fogata Después tenemos visita Grindry Drop Ya El Grindry Drop Es cuando fuimos a cazar en este caso Las percas chicos Acá arriba Ya Aquí está Aquí está Grindry Drop Ya, es donde venimos a caernos O nos matamos Intencionalmente cada vez que Perdemos la racha de desafíos diarios, ¿no? De menos también Visita el Rancho McFarland ¿Sí? El Rancho McFarland está en En Cheninigan State Al sur Ya De De Team Landing Aquí está el Rancho McFarland Vamos Podemos hacer en este caso Como les dije Un viaje rápido Tanto A Antwur Para ir a A Windrime Y también a Rancho McFarland Para visitarlo Y sirvían eso chicos Exceptando tal vez Este Y este tal vez Si no tenemos algún compañero Sería como lo más complicado, ¿no? Venga Vamos a iniciarlo Súper, súper fácil Primero vamos a ir directamente A botón Start A progreso Y vamos a irnos A la misión narrativa de Maggie La primera chicos Siempre la primera Ya vamos a ponerle Repetir misión Y entramos ¿Ok? Bien chicos Una vez ya entrando A la misión narrativa Ya Tenemos que mirar siempre A la derecha Vamos a encontrar Un montón De patos Así que Para que vean ustedes ahí Están todos volando Bueno, se fueron todos Son unos estúpidos Yo que quiero Acá hay más Tenemos ahí uno Aquí tenemos otro Y otro Bien Acá tenemos que despellejar A este que está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¡Mato de mierda! Acá estás Bien Son tres que tenemos que despellejar La abrimos la cuchara ahí Sacamos el hígado Ya que es lo más saludable En el patito Y nos va a contar En este caso El primero de tres ¿No? Acá tenemos el segundo Como siempre Le abrimos ahí El pechito ¡Pah! Sacamos el hígado ¡Pumba! Directamente A la hoguera Y ya nos faltaría El tercero chicos Aparte el pato Igual lo bueno que nos da Es que nos da grasa Para la munición explosiva Esto es bastante Bastante interesante También Ya vamos a buscar Igual el cuarto Que está allá Para salir en este caso Este ya nos daría El desafío Completado Bien 3 de 3 Excelente Una pluma de grasa Más Obviamente Adicionalmente El 0.50 de oro Más los 200 de experiencia Bastante Bastante Entretenido Guapo Amorito La vuelta Bien Una vez hecho esto Ya hemos finalizado Vamos a botar En el izquierdo Y le damos salir Al modo libre ¿Ok? Rápido Fácil Y sencillo Bien chicos Estamos aquí En una hoguera Ya cualquiera Nos puede servir La de nuestro campamento Como también La que tenemos A un costado De Valentine No es donde estamos Donde respawneamos Más o menos cerca ¿No? Bien Entonces En este caso Vamos a irnos A productos para el caballo Y tenemos que meter Triángulos Que hice mostrar todos Ya todos los que están bloqueados Y en este caso Algunos que nos falten Algunos agitamentos ¿Ok? Bien Una vez dicho esto Tenemos cuenta Que el tónico potente Para el caballo 2 Necesitamos Sabia Como Enea común ¿Ya? Venga Lo hacemos Sin ningún tipo De problema Elaboramos ahí Con el X Más rápido Recuerden chicos Que el día de hoy Vamos a hacer En este caso El Club de la Pelea A las 6 de la tarde Y también disponible En este caso En nuestra pestaña De la comunidad Para que te puedas Incribir Y obviamente Darle cariño A este gran juego 0.50 Más 200 de experiencia A la bolsa Bien Es raro porque Esto nos rasura Cuando nos quitamos El pilacarte Aquí en la En el En la fogata Bien Ya hemos completado Este desafío Nos salimos Rasurados No sé por qué Ya Porque es raro Lo que viene ahí Lo ponemos ahí Y nos quitamos Ya empezamos con bigote Bien Ya sin más decir Vamos a movernos A Rancho McFarlane Para que nos pueda Contar el desafío Tenemos dos En este caso Visitas Bastante fáciles De hacer ¿No? Para que el viaje rápido No va a llevar Tanto a Rancho McFarlane Y ya El Draw and Drop Sería un poco más complicado Porque hay que bajar Hay que ir directamente A Ansburg ¿No? Pero venga A Rancho McFarlane Sería Nuestro Siguiente Eh ¿Cómo se llama? Desafío que vamos a completar, ¿no? Recuerden, chicos, que hoy a las 6 de la tarde 7 de la tarde estaremos haciendo El Club de la Pelea para Nuestra segunda edición, a ver si Pudiente puede defender Su título como el campeón indiscutible Obviamente, de el Club de la Pelea Bien, y también, obviamente, chicos La pestaña de Comunidad del Chumbreg Está abierta para que cualquiera se pueda unir Sin ningún tipo de problema, ahora aparece ese estúpido tren 0.50 A la bolsa, excelente, chicos Vamos a darle mucho, mucho cariño A este juego Espérate, que se le estoy yendo un poco la flauca Ahí está Bien Vamos a irnos ahora directamente A Ansburg, chicos, ¿ya? A Ansburg Bien, chicos Ya estamos llegando A... Al Rhinetrop, ¿ya? Ojalá que sea la parte de arriba o la parte de abajo, no sé A ver, vamos a acercarnos un poquito hacia allá Hacia la zona Ya, espérate, espérate, que me están llamando Espérate Ahora sí Ya estamos llegando Lo que pasa es que Es que yo creo que es por arriba, no es abajo Así que vamos a darnos la vuelta Vamos a subir por aquí No quiero cagarla, obviamente Espero que se vamos a subir Vamos, tormenta Bienísima, tormenta Vamos, vamos, vamos Aca, para, para, para Aca, para, para, para Aca, para, 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 para Buenísima, tormenta Te amo, te quiero Te adoro Eres una marx estamos llegando ahí está excelente 050 a la bolsa más obviamente los 200 de experiencia para nosotros bien chicos una vez dicho esto nos quedaría eventos de modo libre y esto no podríamos hacer nada más o sea las misiones de modo libre son más complejas porque necesitamos más tiempo estaríamos acá dándole cariño hasta la hora del cohete ya voy a hacer una para que vean que sirve no bien chicos estamos llegando aquí parece que es tenemos que hacer esto ya no podemos hacerlo porque estamos con el pañolete venga por qué no me acepta ah no tengo no hay misión disponible voy a buscar otra bien chicos ahora sí estamos aquí con agus que nos va a aceptar un envío ya estas misiones de modo libre como les dije van a reaparecer en el mapa como un punto amarillo no así que tenemos que buscarla durante todo el mapa para darle cariño así que vamos a hacerla y ahí volvemos bien chicos ya estamos aquí entregando la última carta de nuestro le hicimos de cartero no como tu correo no te preocupes misión incompletada de dónde va a marcar que entregamos en este caso la primera misión ya nos dan 0 8 de de oro y así chicos podemos completar cualquier misión que sea del modo libre no acá tenemos dos tres en realidad por el mapa hay un montón chicos o sea eres nuevo o sea dedícate a buscar estas misiones porque en realidad te saldrán mucho mucho oro bien chicos sin nada más que decir amigos míos recuerden que hoy club de la pelea recuerden que también está abierta la pestaña de comunidades recuerden también chicos que voy a hacer un directo un poquito más tarde para este caso hacer un poco de misiones no sé voy a voy a pensarlo ya así que chicos un besito cuídense mucho atento al canal activar la campanita chicos súper súper importante y nos vemos en un siguiente vídeo saludos